¿Cuál es el trabajo más artesanal que se te ocurre? En México, las casas se caracterizan por su enorme colorido, inclusive sus pisos. Así que hoy, estoy haciendo pisos artesanales y piezas de concreto. Porque este trabajo sí se hace realmente a la mexican. En México, nos tomamos el trabajo muy en serio, no nos da miedo ensuciarnos las manos y siempre encontramos nuevas maneras de hacer el trabajo. Mi nombre es Chuck y en esta serie original de México News Network estoy recorriendo el país buscando personas extraordinarias que hacen las cosas a la mexicana. Solo para mostrar cómo los mexicanos podemos con cualquier desafío. Y lo estoy haciendo a la mexican. Ingeniero Fernando, ¿cómo está? Chuck, buenas tardes, muy bien. Cuéntame un poquito, ¿qué estamos viendo por acá? Bueno, estamos aquí en el área donde elaboramos elementos precolados de concreto. Excelente, ¿y así trabajan bajo el rayo del sol? Así trabajamos aquí en México y más en la Casa del Lado Creto. Excelente, pues ya lo oyeron. El día de hoy vamos a preparar todo tipo de piezas de concreto. Y lo vamos a hacer a la mexican. Vamos, ingeniero. Mira, aquí elaboramos elementos precolados. Llámense celosías. ¿Celosía? ¿Qué es una celosía? Es como una persiana para tapar áreas reducidas y obtener ventilación en lugares cerrados. Estos son los lavaderos que sacamos. Hay diferentes tamaños, modelos, con pileta, sin pileta. Increíble, ¿qué más? Por este lado podemos ver un modelo de celosía. Modelo pirámide. Otro celosía se llama. Así es. O sea, son elementos decorativos, pero al mismo tiempo funcionales, ¿no? Así es. Y lo que el cliente nos pide a veces no existe realmente en el mercado. Nos da la idea. Nos la plasma en un planito y lo elaboramos, lo hacemos. Eso es algo también muy importante de nosotros los mexicanos. Que si uno está construyendo su casa y se le ocurre cualquier locura, pues puede venir y decirle, ingeniero, mire, traigo esto en mi plano, quiero que me lo construya y usted se lo va a hacer. O sea, si laburamos un molde y tengamos concreto, se lo fabricamos sin ningún problema. Hasta en nuestras casas hay ingenio. Ingeniero, a ver, cuéntame un poquito qué es lo que estamos viendo aquí. Bueno, Chuck, estamos viendo lo que es un molde para colar, para fabricar un elemento que es un basurero de concreto. Excelente. O sea, esto se va a convertir en un basurero. Así es. Se ponen como los que se ven en la calle. Exactamente, calles, escuelas, universidades, en parques, ahí los colocamos, ahí los vendemos y ahí son colocados. La utilización del concreto se remonta a los egipcios, quienes elaboraban diversas mezclas a partir de yesos y calizas disueltas en agua. ¿Quién podría imaginar que en las paredes de su casa hay este tipo de elementos? Esto es fibra de polipropileno. Son unas fibras tan delgaditas que se utilizan dentro de la mezcla, que cuando fragua, le dan muchísima más rigidez al concreto y evitan fisuras. En otros países como Japón, la fabricación de piezas de concreto se lleva a cabo utilizando grandes máquinas especializadas que cuestan miles de dólares. Pero en México, una pequeña máquina para mezclar y la fuerza de nuestras manos son la principal herramienta. Estos hombres realizan entre 30 y 40 piezas de concreto al día utilizando palas y cubetas de pintura recicladas. Es impresionante la cantidad de elementos que se pueden construir con esta técnica. Si observas con detenimiento al caminar por la calle, encontrarás desde postres de luz y bancas hasta macetas y basureros que se hicieron de esta misma manera. Solo hacen falta algunos moldes, gente trabajadora y mucho ingenio para construir con concreto cualquier cosa que te puedas imaginar. ¿Y esto que vemos por acá, ingeniero, qué es? Es un pozo de visita. ¿Un pozo de visita? No los ves comúnmente fuera de la calle porque están debajo de las vialidades. O sea, esto sirve para el drenaje de las calles. Exactamente, son los drenajes de las calles. Todo este tipo de piezas que el ingeniero construye con todo su equipo aquí en su taller, realmente son cosas que nosotros utilizamos de nuestra vida diaria y ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, esto que está aquí, lo encontramos debajo del pavimento de las calles en el sistema del drenaje de la ciudad. Casa a casa tiene un registro a la entrada, que es su registro sanitario, la salida de sus aguas negras que va al drenaje. Esto, todos tenemos una cosa de estas en nuestras casas. Así es. Así como este registro, existen decenas de cosas muy importantes que están presentes en nuestras casas y ni siquiera sabemos de ellas. Estos trabajadores definitivamente son unos maestros. Y ya, esto es una pieza terminada que ahora solamente hay que dejar secar bajo el sol, me imagino. Así es, un pequeño detalle nada más, donde se requiera y ya quedó listo. Este elemento, registro sanitario. Y listo, para mi casa. También como elementos decorativos, fabricamos las famosas balustradas. Oh, claro, sí. Pues estos elementos sirven para crear los balcones de las casas. Así es, los barandares que le llaman o balcones. Cuando vemos una casa con este tipo de elementos en México, pues realmente estamos viendo muchas de nuestras raíces, porque después de la conquista española, pues todos estos tipos de elementos llegaron a las casas mexicanas, ¿no? Así es. También fabricamos otro tipo de lavaderos muy conocidos que son las bateas yucatecas. ¿Las qué? Bateas. Bateas yucatecas. Exactamente. Es un lavadero yucateco. Sí, bien conocido, realmente. O sea, las casas yucatecas, ¿realmente van a tener uno de estos siempre? Tradicionales. Tradicionales siempre las tienen. En las típicas casas yucatecas, en ventanales o en paredes, vas a encontrar ese tipo de marco, a manera de ventana o con ventilación. Este es otro elemento muy característico de la península de Yucatán, de las casas yucatecas. Esto se llama ojo de buey. Y bien nos dice el ingeniero que si en otra parte de México fuéramos a una tienda a buscar un ojo de buey, seguramente nos contestarían de una manera muy desagradable. A ver, ingeniero, cuéntame un poco qué estamos viendo de este lado. Bueno, Chuck, de este lado hacemos los pisos artesanales, pisos duros y especiales, pisos de pasta. Este, por ejemplo, es un piso, llamamos imitación cantera. No es cantera natural, es una imitación, su nombre lo dice. Esa va a ser una pasta con granos de mármol de diferentes tonos. Increíble. Y estas piezas, pues es una cuestión decorativa también en las casas mexicanas, ¿no? Es un piso que tiene una durabilidad de 30 a 40 años. Se le puede dar un desbaste, una lijada, por así decirlo, y tienes piso para otros 40 años. O sea... Que dura más que uno. Dura más que uno. O sea, un piso de estos puede durar más que uno mismo en su casa, ¿no? Así es, exactamente. El primer paso para hacer una loseta de mosaico es primero poner un solvente sobre la plancha para que no se pegue el material. Esto es básicamente diésel con una mezcla de aceite de linaza. Después se tiene que colocar el marco que está súper pesado a que embone en su lugar. Después hay que colocar el material que ya fue preparado y ya tiene el color característico que estamos buscando. Después hay que distribuirlo bien. Después debemos de colocar dos capas que son mezclas distintas de cemento. Una se llama seca y la otra se llama húmeda. La razón de esto es porque una está seca y la otra está húmeda. La seca lo que hace es absorber el exceso de humedad que hay aquí adentro de esta pasta. Entonces, al colocarla va a fijar perfectamente con la base. Y después agregamos la húmeda que esta básicamente va a terminar de fijar lo que ya hemos preparado. con esta herramienta que tenemos aquí que se llama arrasador vamos a emparejar toda la superficie. Hay que poner esta plancha de acero que es sumamente pesada y finalmente va a la prensa. vamos a ver cómo quedó nuestra pieza. Y el resultado es mi propia pieza. Listo. Ya que las piezas secaron y fraguaron entonces tenemos que traerles acá al área de desbaste para que tengan este terminado ya que dentro de la mezcla tenemos materiales que al ser devastados se exponen y quedan con esta textura que tenemos acá. Esto es como una galería de arte y además es algo muy tradicional de nuestra cultura. Siempre que vamos a una casa icónica mexicana podemos encontrar todos estos diseños y colores. Pues es así como se construyen muchísimos de los elementos que vemos en nuestras ciudades en México todos los días. Así que gracias ingeniero. Ustedes sí que usan el ingenio. Gracias a ustedes por darnos a conocer y bienvenidos a la casa de la decreto. Y nos vemos la próxima. Si tú tienes el coraje de hacer las cosas a la mexican contáctanos en nuestras redes sociales y podrás estar en nuestro siguiente episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!